En este video tutorial, aprenderás como eliminar la tecnología de blogger totalmente gratis con html y un gadget de blogger. En este video tutorial, aprenderemos como eliminar la tecnología de blogger para tener un blog profesional. Si chusqueros en este blog nuestros usuarios, podrán ver nuestro titulo de nuestro blog, y no el loco de blogger con nuestro titulo de nuestro blog, así a que esperamos vamos a ello chusqueros. Pero primero suscríbete a mi canal, si todavía no lo estás, y toca la campanita para no perderte ninguno de mis videos tutoriales. También puedes disfrutar aprendiendo con mis post como aprender html y css, mis videos tutoriales de aprendizaje, mis videos tutoriales de los productos de amazon, donde puedes ir directamente para comprar estos productos, donde yo me llevaré una comisión, y vosotros me ayudareis a tener más tiempo para ayudar a los chusqueros a conseguir sus metas y ser también vuestro propio jefe. Aquí podrás ver mis diferentes posts, pero vamos a lo importante que queremos que es eliminar la tecnología de blogger y añadir solo nuestro nombre. Si quieres camisetas personalizadas, también podrás tener una creada por ti pinchando en este enlace. Bien, como vemos aquí tenemos, el pie de página creado por blogger, que es lo que tenemos que hacer pues eliminarlo, como no chusqueros. Nos vamos a nuestro blog administrador. Aquí en diseño, será donde eliminaremos, el tema de la tecnología de blogger. Para poder eliminar la tecnología de blogger tendremos que entrar en editar html, pero antes veremos donde está este gadget. Pero antes nos iremos a diseño. Aquí en, pie de página, es donde se encuentra la tecnología de blogger, ahora lo abriremos para ver su contenido. Hacemos clic en editar. Como vemos aquí podemos escribir un título de nuestro blog. Como vemos aquí no tenemos el botón para eliminar este gadget. Para poder hacer esto tendremos que añadir los siguientes comandos en la pestaña diseño en html, aquí es donde empieza, la magia chusqueros. Pero esto es lo que verán, nuestros usuarios que está creado con la tecnología de blogger que ahora vamos a corregir. Hacemos clic en guardar. Ahora añadiremos, este poder de la magia. Hacemos clic en tema. Hacemos clic en html, pero antes hacemos una copia de seguridad. Hacemos clic en esta flecha del widget. Hacemos clic en esta flecha del widget. Hacemos clic en atribución 1. Aquí vemos los atributos de blogger donde tendremos que sustituir este comando true por false. lo subimos un poco para ver bien este código que tenemos que cambiar. ahora buscamos true para cambiarlo por false. lo señalamos, y escribimos false. lo señalamos, y escribimos false. lo subimos nuevamente. lo subimos nuevamente. ahora en esta linea, tendremos que sustituir no, por yes. lo subimos nuevamente. lo subimos nuevamente. lo subimos nuevamente. ahora tendremos que guardar el tema para guardar los cambios. guardamos el tema. nos vamos a diseño. nos vamos a diseño. como vemos ya tenemos, la opción de eliminar o quitar. eliminamos este gadget, haciendo clic en quitar. nos dice si estamos seguros en eliminar este gadget. si estamos seguros hacemos, clic en aceptar. nos vamos a nuestro blog. o no, que horror que ha pasado, que no cunda el pánico, solo tenemos que actualizar nuestra página, aquí en este icono o en F5. como vemos ya no vemos la tecnología de blogger. ahora tendremos que añadir el código que dejaré en este video tutorial, o en mi blog. nos vamos al blog administrador. ahora añadiremos, un gadget, para añadir nuestro propio título a nuestro blog. si chusqueros, tenemos el poder del señor de los anillos. hacemos clic en gadget para añadir este código que necesitamos. escogemos html, javascript que es el que necesitamos para poner este código html. hacemos clic en html, javascript. aquí pegaremos este código html. este, es el código html que necesitamos para añadir nuestro título a nuestro blog. como no chusqueros, tendréis que cambiar el nombre por vuestro blog. lo señalamos, y lo copiamos. y lo pegamos. y lo guardamos. movemos este gadget al pie de página, y lo soltamos ahí. una vez colocado en su lugar tendremos que guardar la disposición para que quede en el lugar adecuado, que queremos. guardamos. guardamos la disposición. guardamos la disposición. lo actualizamos. lo actualizamos. lo actualizamos. aquí ya vemos nuestro título de nuestro blog, el poder del señor de los anillos ha vencido. más vídeos tutoriales próximamente. más vídeos tutoriales próximamente. gratis con html y un gadget de blogger. lo actualizamos. 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 lo actualizamos.